...hemos realizado ese listado de mujeres asesinadas... ...conforme al convenio de Estambul... ...es decir, que salen en torno a unas 12 mujeres más... ...que las que dice el Ministerio... ...que se han producido... ...el convenio de Estambul da... ...un concepto amplio de lo que es violencia de género, ¿vale?... ...entonces, se ha planteado... ...nombrando con los nombres de pilas a las mujeres... ...su edad... ...pero aparte de eso, cada uno lo va a nombrar... ...pero vamos a poner en una pelita de esas metálicas... ...los nombres... ...para que, para cuando se encienda... ...cada velita lleve el nombre de la señora... ...que ha sido asesinada... ...sí que son unas 65... ...y tres niños, tres niños pequeños... ...yo que llevo mucho tiempo trabajando en este tema... ...pensaba que cuando una generación de personas... ...pues, ya no estuviera en el mundo... ...pues, iba a desaparecer la violencia... ...pero, da la casualidad... ...que los jóvenes... ...no sé qué tipo de valores... ...se les están inculcando... ...o qué es lo que ellos perciben socialmente... ...que hay ahora mucha violencia en la juventud". ¡Gracias!